Por fin solos. ¿Adivina qué? Creo que estoy en zona prohibida. Ahora, ¿dónde estábamos? Te dije que no sé nada sobre ninguna maldita trampa. Hace solo ocho meses que estoy en la policía. No me dicen nada. Nadie me dice nada. Puedes torturarme cuanto quieras. ¿Torturarte? ¡Qué buena idea! Es una buena idea. Me gusta esa, ¿sí? Hasta tu jefe dice que no hubo ninguna trampa. ¿Mi qué? Tu jefe. Discúlpame, pero debo aclararte una cosa. Yo no tengo jefe. Nadie me dice qué hacer. ¿Entendiste? ¿Entendiste lo que dije? ¿Qué? Está bien, está bien, está bien. No tienes ningún jefe, ¿de acuerdo? Tengo que limpiarme esta porquería. Mira, no te voy a mentir, ¿está bien? En realidad me importa un carajo si sabes algo o no. Pero te voy a torturar igual. De cualquier forma. No para obtener información. Es que me resulta divertido torturar a un policía. Puedes decir lo que quieras porque ya oí todo antes. Lo único que puedes hacer es rogar por una muerte rápida. La cual... no vas a tener. ¿Cómo me gusta? ¿Escuchas en K. Billy Los Supersonidos de los 70? Es mi programa favorito. Joe Wigan y Jerry Rafferty fueron un dúo conocido como Stiller's Will cuando grabaron su exitoso favorito popular a la Dylan en abril de 1974. Ese llegó al número 5 mientras los Supersonidos de los años 70 en K. Billy continúa. ¿Que te desea? Proиях tefrue. Por favor, no te débaro. Puedo ver el favorito. ¡Solera! Quédate quieto, infeliz Quédate quieto ¿Sí? Eso es Muy bien Cuidado Pórtate bien Ya Listo Ah, fue tan bueno para ti como para mí Oye, ¿qué está pasando? ¿Oyes eso? No vayas a ninguna parte, vuelvo enseguida ¿Qué? Dime ¿Qué? Dime 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 ¿Qué? No ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Detente! 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 ¿Qué? No. ¿Qué pasa? No lo hagas... ¡Por favor! No. ¡No! ¡Para! ¿Te arde? ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Para! 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 Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No me quemes! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡No sé nada sobre ninguno de ustedes! ¡No voy a decir nada! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¿No vas a terminar? Por favor, no puedo morir. Detente. ¿Terminaste? No, detente, no. Porque te daré fuego, si quieres. Gracias por ver el video.